Buenas noches, les voy a enseñar un video fácil y sencillo para cómo preparar su propia concha naca. Se consigue una almeja grande o lo más grande que ustedes puedan y suficiente jugo de limón fresco para cubrir lo de adentro de la concha. Vertimos el jugo de limón, cuidado que nos pasen las semillas. Lo suficiente para que cubra todo. Después lo ponemos en una ventana para que le pegue el sereno de la noche. No dejarlo en el sol porque se secaría mucho el limón. Dejarlo así, ponerlo en la sombra o cerca de una ventana, cada vez que nada más para que le pegue el serenito y después se quita. Unos tres, cuatro, unos dos o tres días. Estamos hablando que hoy es viernes. Yo creo que para el lunes en la tarde ya estaríamos viendo buenos resultados. Vamos a esperar ahora, a ver cuánto que va a pasar. Más de ratito les enseño. Dentro de unos días veremos qué es lo que pasa. Esto es 24 horas después. Ven cómo se ve como una nata. Esa es la crema. La pura conchanaca. Puro limón y conchanaca, 24 horas después. El siguiente video será finalizado. Y este es el resultado después de tres días de estar tapado en limón. Más de ratito la voy a quitar de ahí. Y esa es la crema. Esta es la conchanaca. En un momento la voy a quitar de ahí y la voy a poner en un refractario. Y este ya es el resultado. Esta es la conchanaca natural. Que te ayuda a quitarlas. Una crema muy eficiente para las cortadas y todo eso. Pero naturalmente. Se repite el proceso. Esto lo puedes hacer varias veces porque la concha dura más. Puedes sacar varias veces. Esto por ejemplo es la primera. Después de cuatro días. Acabo de poner otra vez a ver cuánto me da. Espero que les haya gustado el video. Y denme like. Nomás para saber cuántos likes tuve. Pero es una forma. La más natural. Que puedan tener para la. Muy buena crema. Suave. Gracias. Gracias.